Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a hacer una pequeña o breve biografía de un importante científico, Teodoro Wolf. Él nació en el año de 1841 en Alemania, en Bartolomé, y falleció en el año de 1924 en Dresde, Alemania. Un importante naturalista, teólogo, geólogo, científico, muy importante. Ya, él fue un sacerdote, sacerdote jesuita, alemán, formado en la Universidad de Boone, en Alemania. Se formó en historia natural desde el año 1862. En 1870 hasta 1893 vivió en el Ecuador, en Sudamérica, explorando las islas Galápagos y el país en general. A Ecuador lo trajo el gobierno del presidente Gabriel García Moreno, ¿sí? Entonces, Teodoro Wolf, después de estudiar en Boone, vivió en el Ecuador y, pues, perteneciente a la comunidad científica, hizo muchas investigaciones, exploraciones en este país sudamericano. Entre 1870 y 1875 fue docente de ciencias naturales, concretamente en lo que es la geología, la zoología, la paleontología y la geografía en el recién fundado Instituto Politécnico de Quito. Ahora se llama Escuela Politécnica Nacional, que está ubicado en la capital del Ecuador. Entonces, ahí fue docente, pues, uno de los principales darwinistas. Acordémonos que Charles Darwin estuvo en el Ecuador, en Galápagos, en 1835, y Charles Darwin, en el año de 1859, pues, publicó su libro, El origen de las especies, sobre las teorías de la evolución que generó mucha polémica, pues, en Europa y eso también se expandió en toda América Latina, en Hispanoamérica. Y Teodoro Wolf fue uno de los que se formó en las tesis y en las teorías evolucionistas de Charles Darwin. En 1875, luego de ser profesor del Instituto Politécnico de Quito, renunció a la compañía de Jesús, es decir, a los jesuitas, entre otras cosas, por ser perseguido por sus ideas y su formación darwinista. Y desde ahí fue consultor geólogo del gobierno ecuatoriano hasta 1893. Otros dicen hasta 1891, 1892, pero hemos puesto una fecha y un año aproximado, que es 1893. Y justamente en esa época, en 1892, publica uno de los libros más importantes que ustedes ven en pantalla, que es Geografía y Geología del Ecuador, publicada por Orden del Supremo Gobierno de la República, por Teodoro Wolf en 1892. Entonces, este es uno de los libros más importantes que él publica sobre el caso ecuatoriano, pero aparte hay otros libros que él publicó. Algunas de sus obras más relevantes, por ejemplo, son Memorias sobre las Islas Galápagos, ya que él visitó dos veces, hizo exploraciones en las Islas Galápagos. También publicó viajes científicos por la República del Ecuador. Y como les había dicho, en 1892 publica Geografía y Geología del Ecuador. También hace otra publicación sobre fenómenos volcánicos y terremotos en el Ecuador. Y también hace una publicación sobre el Plano de Guayaquil. Entonces, uno de los más relevantes científicos para el Ecuador y para el mundo entero, este alemán Teodoro Wolf, que dio varias conferencias en Quito, en Guayaquil, incluso estuvo en Cuenca, pues en lo que es algunos centros educativos de la ciudad de Cuenca y dio varias conferencias en la segunda mitad, en la segunda mitad del siglo XIX. Habíamos dicho que en el Ecuador estuvo entre 1870 y 1893, este importante científico, evolucionista, promotor de las ideas de Charles Darwin. Entonces, es importante rescatar lo que ha sido la vida de Teodoro Wolf en resumen y cuáles han sido sus publicaciones. Y pues, lo que tenemos que hacer es seguir investigando la biografía, las publicaciones, los libros, las obras de Teodoro Wolf. Wolf, ya que es muy importante para la ciencia, para las ciencias naturales, para el conocimiento, pues, sentó las bases de la ciencia del siglo XX, incluso hasta el siglo XXI. Entonces, un importante geólogo, naturalista, paleontólogo, anatomista, Teodoro Wolf, muy importante, este sacerdote jesuita, que por sus ideas evolucionistas fue, tuvo que renunciar a la compañía de Jesús, a los jesuitas. Y eso sentó las bases, esos dilemas que había justamente en esa época. Acordémonos que estamos en la segunda mitad del siglo XIX, donde en el Ecuador se debatía las posiciones ideológicas entre los conservadores y los liberales. Y pues, también las ideas de Darwin, de Charles Darwin, que fueron publicadas, como ya indiqué, en 1859. Algunas fuentes que yo consulté para desarrollar esta breve, es una breve biografía en pastillita, como siempre digo, es algo cortito para después, en algún momento, poder profundizar sobre Teodoro Wolf. Y una de las importantes escritoras sobre la historia de la ciencia ecuatoriana, sobre las ciencias naturales, la historia de la ciencia en el Ecuador, es Ana Sevilla. Y ella publicó un texto que tiene en las redes, ustedes lo buscan, a Ana Sevilla, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Es PhD en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y tiene otras postdoctorados en algunas universidades de Europa sobre la historia de la ciencia. Ana Sevilla publica, en el siglo XXI, no sabemos del año, publica un texto que se llama, un artículo que se llama Un naturalista lejos de Europa. Teodoro Wolf y las islas Galápagos, dentro de lo que es el evolucionismo en América. Es muy importante, Ana Sevilla, para recuperar la memoria y las ideas y la vida de Teodoro Wolf. También, asimismo, Ana Sevilla, conjuntamente con otros colegas como Nicolás Cubi, Elisa Sevilla, publican en el año 2004 un artículo que se denomina Teodoro Wolf y las primeras clases universitarias sobre el origen de las especies dictadas en Ecuador en el año de 1871, cuando recién llegó al Ecuador Teodoro Wolf. Darwin y la darwinización en Europa y América Latina. Entonces, Ana Sevilla, Elisa Sevilla y Nicolás Cubi publican este artículo sobre Darwin y la darwinización en Europa y en América Latina. Y también he tomado de lo que es una de las más importantes enciclopedias del Ecuador, que es la enciclopedia del Ecuador, que está en digital en el internet. Entonces, estas son las fuentes y, como les dije, hay que seguir profundizando en la vida y en la obra de los científicos ecuatorianos o que han pasado por el Ecuador y han permitido que la ciencia en el Ecuador se desarrolle a lo largo del siglo XX y que sentaron las bases en el siglo XIX. Con esto, amigos y amigas, estamos terminando. Recomendarles otras biografías de importantes científicos e historiadores, como es, por ejemplo, tenemos a otro de los científicos ecuatorianos del siglo XVIII, como es Pedro Vicente Maldonado. Tenemos, asimismo, dentro del siglo XVIII, la biografía de Juan de Velasco, el padre Juan de Velasco, un importante historiador, naturalista ecuatoriano. También tenemos al escritor, al periodista, al intelectual, la biografía de Fray Vicente Solano. Tenemos la biografía de la poetisa, escritora Dolores Veintimilla. Tenemos también la biografía del padre Federico González Suárez. Tenemos la biografía de Víctor Manuel Albornoz Cabanilla. La biografía del historiador padre José María Vargas. Tenemos también la biografía, un resumen de la biografía del historiador Azuayo Max Romeo Ariza. Entonces, todas estas biografías que ustedes ven aquí van a encontrarlo en mi canal en YouTube, como Elvis Orellana Espinosa ingresan al canal y van a encontrar todas estas biografías importantes de intelectuales, de científicos, de escritores, escritoras del Ecuador a lo largo de su historia. También tenemos conferencias un poco más largas que les invito en mi canal de YouTube. Pueden visitar la conferencia o buscarla sobre Historia Natural del Ecuador. Tengo otra sobre Historia Natural de la SUAI. También tengo una conferencia sobre el Parque Nacional El Cajas, Historia Natural. Tenemos también una breve historia de la psicología en el Ecuador. Esta importante conferencia para el campo de los psicólogos de la psicología, una breve historia de la psicología en el Ecuador. También tenemos otra conferencia sobre Historia Natural de los Homínidos. En esta conferencia, Historia Natural de los Homínidos, hablamos de la evolución humana. Y también tenemos una conferencia muy importante sobre investigación histórica. Cómo hacer investigación histórica. Entonces, estas son varias de las biografías y conferencias y videos que yo les invito a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. También me pueden encontrar en las diferentes redes sociales con mi mismo nombre, con ese nombre. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en Blogger y en LinkedIn. En LinkedIn me puede encontrar todo lo que es mis títulos, mi formación, mi perfil profesional. Soy psicólogo organizacional con 12 años de experiencia y tengo una maestría en desarrollo local. Hago asesoramiento en lo que es tesis, en lo que es educación, divulgación científica e histórica. También estoy a las órdenes para lo que es asesoramientos en estos campos de la investigación histórica, de la investigación científica. Pues también pueden comunicarse al 593-995-3842-75 acá en el Ecuador. Sí, a mi número de teléfono o a mi WhatsApp. Repito nuevamente, al 593 que es el código del Ecuador y al número 995-3842-75. Y como les dije, búsquenme en mis redes sociales como Elvis Orellana Espinosa, especialmente en mi canal de YouTube. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Cuídense mucho. Seguiremos haciendo varias biografías y conferencias sobre varios temas. Saludos, pasen bien.